¿Si se escucha? ¡Sí! ¿Qué dice Zona 18? ¿Cómo están ahora? Los veo contentos, los veo contentos, los veo con esperanza y así tienen que estar. Yo estoy muy contento por lo que estamos logrando. Dios nos está bendiciendo y pronto le haremos honor al nombre del partido, Prosperidad Ciudadana. Vamos a resolver los problemas de agua en Zona 18. Vamos a resolver los problemas de inseguridad en Zona 18. Todo se puede hacer pero con voluntad, con determinación, con carácter, con templanza. No más vividores de la política del gobierno. Ese ha sido el cáncer por lo cual en Zona 18 no tiene ustedes todos los beneficios que deberían de tener los servicios públicos de primera calidad. ¡Buenas noches a Zona 18! 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 Para la colonia, zona paraíso, miren, sabemos los problemas de todas las áreas marginales de Guate, el problema es que la municipalidad piensa que la ciudad capital es zona 9, 10, 14, 13, pero no, Guatemala es más grande que eso y vamos a incluir a todas las zonas en su desarrollo, ánimo que pronto viene prosperidad para todos, vamos a acordarnos de la viuda, del huérfano, vamos a acordarnos de los menores de edad y de las madres solteras y las madres embarazadas. Saludes amigos. Jamás hermano, jamás. Nosotros no vivimos de la política a diferencia de todos los presidentes que se han tenido, todos viven de la política, nosotros no vamos a cobrar ni nuestro sueldo por tal de ir a cumplir y que cada centavo se invierta en todos los guatemaltecos. No, no, no... No, no, tranquilo, no pasa nada. Yo soy representante de una organización que queremos hablar con usted ¿Cómo? Soy representante de una organización que queremos hablar con usted Que trabajamos con todos los papeles a nivel nacional Entonces no sé cómo podemos hacer para tener ya los cuatro socios que somos Para tener una conversación con usted ya más formal ¿Con quién trabajas? ¿Con todos los qué? Cocodes ¿Cocodes? Ajá ¿Qué queremos? Apoyarnos Espérame Espérame Y presidente, una foto con usted quiero Gracias Con gusto Vamos a hacer Carlos a la primera ¿Sí o no? Ahí está Carlos, primera vuelta La primera vuelta Y estoy seguro que zona 18 va a ser un bastión político ¡Lápiz visto! ¡Lápiz marcado! ¡Lápiz visto! ¡Lápiz marcado! ¡Lápiz visto! ¡Lápiz marcado! ¡Lápiz visto! ¡Lápiz marcado! ¡Lápiz to rekadeo! ¡Lápiz ver! ¡Lápiz Carolina! ¡Lápiz encontrará el 친구! ¡Muchas gracias! ¡Lápiz Lyn 8! ¡Lápiz дорai, lápiz brasa! ¡Lápiz waará el otro z tester! ¡Lápiz 복 distance! ¡Lápizенная! ¡Lápiz mostra! ¡Lápiz�� 2! ¡Lápiz voters! ¡Lápizidente! ¡Lápiz bekadá! ¡Lápiz Xavierine 2! ¡Lápiz presidente! ¡Lápizulus! ¡Lápiz Stories! ¡Lápiz dieses entrepreneurs! ¡Lápiz des up presidentes! ¡Lápiz arthritis! ¡Lápiz特別ANNA! ¡Lápiz troubles disturbing! ¡Lápiz Express 1935! ¡Lápizinterpretaremos! ¡Lápiz correspondiente! Vamos a entrar de una vez. ¿Qué dice? ¡Entramos! ¡Primera Vuelta! ¡Primera Vuelta! ¡Primera Vuelta! ¡Primera Vuelta! ¡Primera Vuelta! Les traigo un saludo. Yo sé que me están preguntando mucho por Pechito. Les traigo un saludo de parte de Pechito porque estaba un poquito aglipadito, por eso no pudo estar este día. La próxima vez lo vamos a traer para que ustedes lo saluden. Jorge, cogete el número de nombre. Muchas gracias, muchas gracias. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Algo importante de recalcar. ¿Saben por qué Pineda está rompiendo paradigmas en Guatemala? ¿Y saben quién lo apoya? La gente del trabajo, que sabe que si no trabaja, no come. Y esa es la gente que está apoyando a Vuelta. Mucho gusto. Dios te diga. Puede ver ahí el envío de Colón a Zona Paraíso. Buena onda, gracias. Dice don Carlos, hay políticos que ofrecen trabajo y nunca han trabajado. Hay políticos que ofrecen de agricultura y nunca han sembrado nada. Por eso, la gente del trabajo está con Carlos Pineda. Y quienes los oyen, los que están arriba y los que quieren que los de abajo no se supere. Así que un aplauso a nuestro próximo presidente. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Tenemos un plan de trabajo que se hizo especialmente para cubrir las necesidades de todos ustedes. El tema de seguridad, de salud y de educación. Y de carreteras, queremos resolver también el problema del transporte público. Es imposible ya la locomoción en esta ciudad. No hay buses. Por la corrupción no hay camionetas. ¿Y nosotros qué? Solo piensan en los que andan en carros. ¿Y los demás? ¡No hay agua! ¡No hay salud! ¡No hay buena educación! ¡No estamos endeudados! ¡Vamos! ¡Hay una ayuda! ¡Hay una ayuda! ¡Exacto! ¡Miren! ¡Oigan! 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 Acaba de decir algo muy importante aquel y también está en el plan de trabajo. Un pueblo endeudado es un pueblo que no se supera, no prospera. ¿Por qué? Porque a ustedes les toca acudir con prestamistas, les toca acudir con empresas que cobran altos intereses, con tarjetas de crédito. Todas esas deudas tóxicas, el gobierno les va a ayudar a salir de ellas con cuotas cómodas, con intereses bajos. Sabemos cómo se puede hacer, pero no vamos a favorecer a los grandes financieros del país. Desde el crédito hipotecario nacional, vamos a comprar las deudas de todas las personas para que ustedes tengan deudas sanas. No se los podemos regalar porque no hay dinero para regalar. El dinero es para invertirlo en ustedes, pero van a poder salir porque las cuotas van a ser cómodas. Y el que no tenga trabajo, tiene que trabajar. Y le vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan trabajar. Vamos a capacitar a los jóvenes para que puedan optar a trabajos mejor pagados. Técnicos, necesitamos mucha gente para construcción, para operar maquinarias, para pilotos, para mecánicos, soldadores. Todas esas carreras van a salir adelante con mi primer empleo. Así que pronto viene el desarrollo de Guatemala. Los necesitamos este 25 de junio, votando en las urnas por prosperidad ciudadana. ¡Lápiz visto, lápiz marcado! ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 Para terminar, chicos, se vienen grandes, pero ojo, un diputado habla de los bancos y aquí no estamos diciendo que no paguen, pero sí ponerle un alto a las excesivas tasas de interés que aquí es gente de trabajo. Nunca el Chima ha dicho no pagues, sino ponerle un alto porque los bancos que están estudiando el país, las excesivas intereses, vamos a ponerle un alto a todos esos y vamos a reformar la ley financiera. No pasa que no paguen, sino para que no se excedan. Muchas gracias, zona 18 y vamos a tener un alto a todos esos. ¿Cómo te llamas? Ok, miren las muestras de cariños. Ustedes creen que este presente que Jacqueline hizo le costó trabajo hacerlo, le tomó tiempo pensarlo con el corazón. Estas son muestras de cariño que a mí me motivan a seguir trabajando. Muchas gracias, Jacqueline, por el cariño y de verdad, tú eres un pilar importante en mi decisión de poder trabajar por la gente. Gracias. Y esperamos que no nos vaya a quedar mal como muchos. Un prometido que está haciendo. Eso. ¿Saben cuál es la diferencia ahora? ¿Saben cuál es la diferencia ahora? Que nosotros sí trabajamos. Nosotros sabemos desempeñar todo tipo de trabajo. Gerenciamos empresas, damos el trabajo y creamos riqueza para muchas personas. En cambio, los presidentes que hemos tenido nunca han trabajado. Siempre han sido vividores del dinero del pueblo, vividores de la política. Por eso les digo que ahora hay una diferencia y vamos a ir a sacar a todos esos lastres, a todas esas personas. Y en el Congreso es cosa de ustedes. Miren, pongan atención. De ustedes depende tener un buen Congreso. No voten por los mismos de siempre. Cambien. No sirven. Miren, ya tienen años de estar en el Congreso y nunca han podido hacer la diferencia. Aquí está el chino, sí, que está dispuesto a trabajar con ustedes. De la mano conmigo, de la mano con mi vicepresidente y de la mano con Douglas en la alcaldía y Luis Robles en la municipalidad de Guatemala. Lápiz visto, lápiz marcado. Muchas gracias. Muchas gracias, zona 18. Miren, me dice esto, yo trabajo hace 25 años para la empresa eléctrica. ¡Ven a la zona 18! Eso me dice de cobre. Para ustedes. ¡Qué alegre verlos a todos acá! Queremos que trabajen y que cuenten los colombianos de la empresa eléctrica y a los colombianos se están lavando de nuevo aquí. Y les puedo decir que la electricidad será de Guatemala. Como amigo el presidente, vamos a solucionar los problemas de la zona 18. No tenemos zonas exclusivas. Queremos invertir en todas las zonas de la ciudad capital. Y que ustedes tengan los mismos beneficios que tienen otras zonas que están muy buenas. Zonas 18 merecen lo mejor. Y ustedes, nosotros lo vamos a dar acá. Así que gracias por estar con nosotros acá. El transporte público, el agua y toda la seguridad también. Muchas gracias, campeón. Así que, muchas gracias por estar agarrando su oferta. Gracias por acompañarnos muy amables. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Dale. No, ya estuvo. Bueno, nos despedimos con un fuerte aplauso para el próximo presidente de Tomás. ¡Hola, Gabriel! Gracias por mi cadena, ¿viste? Ya tengo tu foto. ¿Dónde vivís? ¿Eh? Los lápices, lápices. Lápices, lápices. Lápices. Un lápiz. Lápiz. Gracias. ¡Hija! Pues sí. Allá, allá, ahí, la 93. Allá vivís. Ajá, sí, le llamo. Ah, bueno. ¿Y estás estudiando? ¿Ah? ¿Estás estudiando? ¿Y qué grado? Sí. Tito. ¿Y en qué escuela? En la escuela de los papos, la última. ¿La escuela? Allí, en la última escuela que está aquí. Ah, ¿cómo se llama el tombo? Por eso vamos a hacer... ¿Cómo decís que se llama la escuela? No sé cómo se llama. No está en el nombre. Bueno, Dios te bendiga, ¿viste? Así es, así es que se moviliza todo. Vamos a salir por acá. ¿Qué es la intersección sospechosa en el lavado de Martín? No tengas pena. Tengo tu mensaje. Yo no creo... Mira, pues, yo soy una persona justa. No, no. Yo no creo en ideología. Yo creo en la justicia. Y lo que es justo es justo. Y hay negocios que los políticos han hecho porque se venden que son injustos. Y esos negocios hay que tratar de intervenirlos para que sean justos para el país. Claro, claro. Sí, claro. Con gusto. ¿Tu cámara? Hola. Muy bien. ¿Puedes ir a hacer un poco? ¿A poco de poco? ¿Y las venas? ¿Y las venas? ¿Y las venas? ¿Y las venas? ¿Venas? ¿Venas? Gracias. ¿Y las venas? ¿Y las venas? ¿Y las venas? ¡Ay, Dios, hombre! ¿Y las venas? El nuevo presidente y el nuevo vicepresidente. Gracias, tipo. Gracias. No, no, no. Gracias. Vamos, bueno, bueno. ¿Dónde está tu cámara? Ahí. Dale, pues. Mucho gusto. De nada, hermano. Dios te bendiga. Aguas, empujen. ¿Cérrala una foto? Claro, con gusto. Próximo presidente. Gracias, retigre. ¿Y tu cámara? A ti también. Capritos, quiero platicar contigo. Yo trabajé 15 años en el aeropuerto en Aeronáutica. Ok. Licencia, se ahí, yo sé. ¿Cómo te puedo localizar? Yo quiero apoyarte, quiero estar conmigo. Gracias, mi hermano. Jorge. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño? ¿Este foto? Salud, da permiso. ¿Qué? A ver, anda, va. No, ahora, déjenme la foto. ¿Con dos lápices, va? ¿Qué te regalas la foto? Gracias, sí. Adelante, allá, va, con el espacio. Gracias, amigo. Oliver, la foto. ¿Con el derecho, por ejemplo? Gracias, tipo. Mucho gusto. Una foto, mi amigo. Claro, señora, con gusto. Primero, Dios. ¿Cómo estás, hermano? Queda con la señora. Ahí estamos. Gracias. Dios nos bendiga, pues. De gusto. De gusto. Queda contigo. Hermano, a ver si me encontras, porque ando para arriba y para abajo. Espacio, te adiós. Foto, foto, foto. ¿Dónde está la cámara? Aquí, aquí, aquí. Allá, sonrían, pues. Claro, vengan, nene. De nada. Dios, hermana. Gracias. Gracias, de nada. Permiso, permiso. Hola, chocale, chicos. Buena onda. Ahí es tuya, muchachos. No van a ser perezosos. Hola, señora. El gusto es mío. Oye, bendiciones. Con cuidado, chicos. Tranquilos, tranquilos. Aquí estamos los borrachos, papá. Hasta los malos me voy a ayudar. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, Carlos. Por favor. Por favor. No me cuento, por favor. Por favor. Por favor. Aquí está la puerta. Por favor. Carlos, por favor. Listo. Gracias, mamita. Sí, claro. Jorge García. Jorge, señor. Ah, Jorge, ¿cómo estás? Aquí estamos trabajando por ustedes. Gracias, hermano. Aquí estamos a los ocho, trabajando. Dios te bendiga. Ahí está. Va, cuidado. Perdón, permiso, permiso. Permiso, por favor. Te va con la moto ahí. Aquí estamos con el futuro presidente de Yarechi Barriera. Eso. Te va con la moto. Salud, a Yarechi. Primera vuelta. ¿Cómo estás? Te va con la moto, muchachos. Otro con la cabeza. Claro, con gusto. ¿Lo sigo en TikTok? Sí. Gracias, Dios lo bendiga. ¿Cómo estás, viejo? Hola. Gracias. Un abrazo, nada más. Solo un abrazo. ¿Cómo estás, bebé? Hijo, y la cámara. Ahí está. Son dos fotos, señor. Gracias. Hola. ¿Ya, nena? Hola, tigres. ¿Qué pasó, tigre? ¿Qué pasó, tigre? Permiso, por favor. Permiso. Cuidado, cuidado. Espacio, espacio. Gracias. Feliz noche. Se me cuidan mucho. Cuidado, cuidado, cariño. Cuidado, cuidado. Dale, dale, dale. ¿Para qué preguntar, por favor? Dale. ¿Y el tubo de aquí abajo? Sí, claro, la cámara. Este va a ser nuestro presidente. Los lápices, muchachos. Para que estudien los niños. Gracias. Gracias. Se cuida mucho. Ya va. Ya va. De nada, se cuida. Hay un niño que le trae un cartel. ¿Qué me traes, papá? Una foto. Ah, porque eres una foto. Él quiere una foto. ¿Cómo hacemos para salir de aquí? Tomá, déjame un poquito, por favor. Ahí está. ¿Levanta tu cartel, papi? Ahí está. Abrilo, abrilo. Abrilo. Espérate, abrilo. Hola, gran. Mirá lo que hiciste. Sí, ahí está. Que Dios te bendiga. Gracias. Una foto. Gracias, hijo. Saludame a tu mami y a tu papi, ¿oíste? Gracias. Un autógrafo. Un autógrafo. Uh, primer autógrafo. Oíme. Primer autógrafo que me pide en todo este tiempo, ¿oíste? Eso. Ah. Es un compromiso ahí. Ahí está, mirá. Ahí me la llevas al palacio, ¿oíste? Una foto. Maratito. Gracias. Una foto. Jóvenes, se cuida mucho. Carlos. Con Carlos. Con Carlos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Un apetito rapidito. Dale, ¿dónde está la cámara? ¿Cuántos años tenés, nena? ¿Ya tenés dos años, no? ¿O uno? O tres. ¿Cuántos tenés? Ocho. ¿Ocho? María Santísima, ¿cómo estás de vieja? Le traigo esto. Yo soy profesor. Este es un plan para reformar la educación. ¿Será? ¿Y va a ser mejor que el mío, no? No, es para ayudarle. Yo soy instructor del INTECAP. Buenísimo. Lo voy a analizar entonces. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Le pusiste tu nombre? Ahí está mi nombre. Mi número de teléfono. Vale. No, no, no. Ahora sí. ¿Puedes tomar una foto? Claro, con gusto. Con el primer juez. Gracias. Yo soy del comité de misco. Mucho gusto. Mucho gusto, papá. Bien admirador de TikTok. Gracias. Estamos con Julio Rodas. Gracias. 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 Yo no pude, pero a mí sí. Hoy sí. Ah, pero quítese usted. Hoy sí se lo dejo todo suyo. Ahora sí. Gracias. Y con dos teléfonos. Sí, aquí. Hay que aprovechar. Tú llevas como 20 fotos. Sí, hay nuevas fotos. Dale, dale. Por hacer un almanaque. Ahí está. Con los dedos. Gracias. Ni sin que un abrazo. Ya arrancó. La abrazada. Dale, dale. 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 Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero apure ese muchacho. Ustedes tan lentos que son. Es que sí, esos patones. Imagínate si yo trabajara a esa velocidad, no hago nada. Ay. Ahí está. Gracias. Déjame para allá. Sí, presi, una foto. El de. El de. Pero en la cama no me dice. Aquí. Ahí está. Ahí está. Gracias. De nada. Gracias, jóvenes. Me tengo que ir. Muy amable. Yo te lo bendiga. Vámonos, vámonos. Gracias. Qué gusto saludarla. Jóvenes. ¡Ay, salud! Ahí se toma una, mi salud. ¿Qué tal, Carlitos? Es un aceituno. Ajá. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y tú? Eh, ¿qué le quería enseñar un video de una mis sobrina? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con la graja. 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 ¿Una qué? Un video. Un video. ¿Qué le pasó a mi sobrina? ¿Qué le pasó a ella? No.